saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín es un canal donde conocemos los cuidados de las plantas de nuestro jardín si no te has suscrito te invito que lo realices y que le des a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos vídeos subidos al canal estamos entrando en lo que es cómo sembrar nuestras plantas de jardín muchas de ellas suelen ser cultivadas por estacas por esquejes o semillas entre otros métodos de cultivo por ello en este vídeo informativo vamos a conocer el pretantus mona lavender es un bello arbusto de flores púrpura sumamente exuberante y vamos a mostrarte la manera en la que debe de ser cultivada para reproducirlo espero que el vídeo te guste utilizaremos la ficha informativa sobre los cuidados de la pretantus mona lavender para conocer la iluminación el riego y el sustrato pero creamos una nueva lista de reproducción que la debes ubicar en cómo sembrar hablaremos allí sobre dónde y cómo colocar algunas plantas de nuestro jardín pero a gusto de mi querida suscriptora mónica anguiano que desea saber sobre los cuidados de este bello arbusto daré un pequeño detalle sobre sus cuidados básicos el nombre científico de este arbusto es pretrantus mona lavender tienen algunos nombres comunes el nombre común muchas veces varía por la localidad en la que se encuentre la planta es una planta herbácea híbrica se conoce comúnmente como flor de espuela este pequeño arbusto ha sido hermosísimo en mi jardín ha dado mucho color al mismo es de crecimiento ágil aunque se comporta como perenne en algunas localidades donde el invierno suele ser muy fuerte es una hermosa planta que puede darte color porque hace contraste con las otras plantas del jardín principalmente aquellas que mantienen su floración me encanta por este detalle mi país es tropical y el clima es templado variado así que ella no se comporta como perenne en mi país nunca pierde sus hojas y posiblemente mantenga su floración como hasta ahora lo ha hecho otro detalle que me gusta mucho de este arbusto son sus hojas suelen tener unos pequeños y delicados pelitos que la hacen singular es una planta exótica puedo colocarla en cualquier área del jardín en exterior y también si deseo llevarla a interior para colocarla en alguna terraza o balcón por recibir algunas visitas y tener una planta bonita hermosa y deporte agradable pero debo tener en cuenta que las plantas de interior principalmente aquellas que nos dan flores suelen necesitar cierta iluminación parcial así que luego la llevo al jardín y ella está a gusto conmigo se le debe podar en épocas de invierno yo le realicé la poda en esta época previa a primavera iniciada la misma porque necesito reproducirla quiero tener varias de ellas en mi jardín y utilizaremos los esquejes para seguir teniendo más plantas de la misma esta la miacia es una planta que requiere un ambiente con cierta humedad eso le proporciona el sustrato y el riego que le damos pero le he dejado en un área donde recibe luz indirecta y el sustrato que le he colocado retiene la humedad mediante los riegos regulares esto permite que mi pletrantus siempre mantenga el porte y nunca tenga excesos de humedad la maceta en la cual la he colocado es una maceta resistente de un plástico bastante grueso porque tiende a tener raíces leñosas pero al mismo tiempo drena de inmediato así que no va a contraer plagas porque a mayor condición de humedad la planta puede contraer plagas y presentar problemas de desarrollo pero si el riego es moderado y puede facilitarle a ella el crecimiento de sus raíces tu pletrantus estará bien qué quiere decir los riegos regulares bueno los riegos regulares son tres veces por semana en países tropicales y también aquellas áreas de exterior donde la iluminación es bastante intensa en épocas de invierno cuando las lluvias son semi constantes el riego no es necesario si el lugar donde vives cae nieve o hace un frío intenso es recomendable llevarla a la terraza o balcón donde está resguardada o si tienes invernadero porque ella no tolera el frío no tolera las lluvias constantes mucho menos que el sustrato se encharque se recupera mucho más fácil si el sustrato está adecuado a que si la tierra o suelo donde le hayas colocado se vuelve compacta o fangosa porque lo que va a ocurrir en este caso es que va a perder nutrientes el sustrato se va a degenerar va a colocar lo que es el ph en una condición irregular para la planta y también le va a contraer plagas en las raíces lo que se conoce como el mildew por esto es importante que observemos siempre el ambiente en relación a esta planta hermosa en este vídeo la vamos a multiplicar te mostraré cómo lo haremos si tienes dudas puedes dejarme en los comentarios o escribirme por las redes instagram o facebook sobre la planta que tienes deficiencia la planta que también se conoce comúnmente como flor de espuela que es un arbusto bellísimo redondeado y desuberante floración es la segunda planta de la cual vamos a hablar en la lista de reproducción cómo sembrar les presento la siembra de la flor de espuela aplicando la técnica de esquejes les hable en el anterior vídeo qué son los esquejes y la manera en la que debemos de reconocerlos para realizar los cortes en el vídeo cómo preparar la pletrantus aplicaremos una nueva modalidad para conocer otros métodos y en este caso la utilización de hormonas en el proceso de cultivo de esquejes para plantar cualquier ejemplar debemos además de pensar en el sustrato el ambiente o el corte del esqueje debemos pensar en la formación de sus raíces los enraizantes naturales se utilizan porque favorecen a que la planta se desarrolle fuerte principalmente aquellos que poseen raíces herbáceas o como el caso de nuestra pretantus los enraizantes que realizamos con elementos orgánicos se utilizan en los esquejes para favorizar el aumento de nuevos pelos absorbentes que genere la absorción de los nutrientes del sustrato pero aunque lo veamos en grande forma o medida para trasplantar las en macetas es necesario evaluar la cantidad de raíces que contiene existen algunos conocidos como las lentejas el café el agua de arroz el uso de canela yo utilizo la tierra orgánica tiene acerrín natural el cual no contiene químico tiene también gallinaza y restos de cocina hechos compost entre otros elementos que sirven de apoyo para el crecimiento de las plántulas también puedes utilizar estas hormonas de enraizamiento al momento del trasplante para garantizar que no se estresen y que se desarrollen de manera vigorosa ahora vamos a hablar de cómo colocar los esquejes de la pretantus en nuestro nuevo sustrato ya mezclado lo primero para esto que debo mostrarte es que en este caso a diferencia de las begonias me gusta cortar esquejes más grandes así que empezamos de 8 centímetros el pretantus que es leñoso no importa el tamaño del esqueje hasta una simple estaca colocado en tierra adecuada puede crear raíces pero me gusta más grande porque así tengo la posibilidad de tener una planta mayor en poco tiempo te confirmo que no le coloque ningún elemento de hormonas de los que anteriormente te mencioné porque con mi tierra orgánica me basta recuerda que cortamos los esquejes tomando en cuenta los nudos es lo primero lo segundo es que determinamos la condición de la planta madre si está muy ramificada y queremos ponerla de manera compacta redondeada en este caso es adecuado porque la pretantus es un arbusto muy ramificado tercero el cultivo se realiza a principio de primavera principalmente para que la planta madre pueda seguir ejerciendo su desarrollo coloque el esqueje hace 15 días era de 10 centímetros principalmente porque la planta había tenido una caída y había quebrado una rama y este esqueje de 10 centímetros lo coloque en esta tierra que tiene mantillo tiene humus y tiene un poco de mi tierra orgánica inmediatamente brotaron sus raíces y nunca dejó de tener hojas y tampoco dejó de echarme flores estoy muy agradecida que me ayudó el tipo de sustrato en el cual coloque inmediatamente la estaca o el esqueje por favor Me encanta utilizar el sustrato orgánico. Te lo voy a mostrar ahora mismo. Este es un sustrato que contiene nitrógeno, fósforo y potasio por todos los nutrientes orgánicos que lo componen. Esto ayuda a que la planta crezca de manera saludable. Además, en algunas compañías de comercio esto se conoce como tierra orgánica. También tiene nutrientes y es bien suelto. Me gusta mucho porque tiene carbón vegetal y por esto la mezclo con la tierra orgánica en casa para nivelar el pH. A la hora de mezclar y cultivar, he tomado varios esquejes, mucho más pequeño que el que tiene 10 centímetros. He utilizado la misma mezcla, todo porque las raíces leñosas y abundantes de este arbusto va a enraizar bastante bien en la misma. Realizamos la misma técnica con las begonias. Solo quiero agregar que las plantas cultivadas desde esquejes o semilla deben tener un nivel de retención de líquidos. Las vas a colocar en las macetas y a las mismas le tienes que colocar un plato debajo. Esto es para mantenerle la humedad ambiental. Las riego solo dos veces por semana y permito que el residuo se quede en la bandeja porque como la cultivamos en épocas de primavera, secará bastante rápido por la calidez del día. Luego, ¿a dónde la llevamos? A un lugar con luz parcial, sin sol directo ni corrientes de aire. Se recomienda la temperatura para el cultivo de las plantas tropicales que se afresca con iluminación parcial alrededor de los 15 grados centígrados como mínimo. ¿Por qué se muere el pretrantus? Por excesos de riego o encharcamiento. La alta humedad ambiental pudre el tallo. Llama a plagas como cochinillas, pulgones, además por lo que le había dicho anteriormente, ya que puede ser atacado por el mildio. ¿Cuánto tiempo tardará mi pretrantus en echar raíces? Como siempre les digo, debemos mantener los cuidados de ellas para tener nuevas plantas con raíces sustentables para su trasplante. Esto será en más o menos 25 días. Espero que este video informativo te haya gustado. Recuerda colocarme la planta de la cual deseas conocer cómo sembrar. Gracias a todos por su apoyo. Que Dios les bendiga y les guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clipe a la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!